Yo quisiera despertar Lo espero cada día Y ver que la ira Se vuelve sonrisa Un mañana llegará Para todos habrá dicha Una nueva vida De paz y de amor Nos unirán los lazos de amistad Sin importar el color Y cantarán ricos y pobres En hermandad igual canción Nos unirán los lazos de amistad Y reinará el amor Y sentirán dentro del alma La sensación de ser mejor Yo quisiera despertar Sin las manos tan vacías Sentir que mi vida es mucho más limpia Un mañana llegará Y tendremos alegría Y todo lo haremos Los lazos de corazón Nos unirán los lazos de amistad Amistad Sin importar el color Y cantarán el amor Y cantarán ricos y pobres En hermandad En hermandad igual canción Nos unirán Nos unirán los lazos de amistad Y reinarán los lazos de amistad Y reinará el amor Y sentirán dentro del alma Y sentirán dentro del alma La sensación de ser mejor Y sentirán dentro del alma Y sentirá mejor